Hola amigos y hoy día voy a pintar con guaches no se como se pronuncia entonces si ustedes saben lo vayan a escribir por favor ahí en la caja de comentarios se que dicen guaches pero supongo que deben tener otro tipo de pronunciación en otro idioma y lo que voy a hacer hoy día es una especie de retrato pero de mascota este señor que estoy dibujando tiene una historia muy bonita se llama Pedro y recoge perritos y cuando se le pierden sufre harto, llora este caballero vive por ahí, por Rancagua entonces así como más o menos más o menos campo y tiene a los perritos así con le lleva braceritos para que no pasen frío y la verdad es que es súper amoroso es súper amoroso el perro es una persona muy buena y el otro día lo fue a ver me contó que que se le había muerto el capi no entiendo si el capi era el capitán supongo yo pero un perrito que él quiere mucho me cuesta cachar cuál vendría a ser su perrito favorito regalón porque a todos los quiere porque todos son sus regalones pero se había muerto el capi y y me mostraba fotos de que lo echaba de menos y el capi es uno de los perritos que aparece en esta foto entonces decidí hacerle este regalo al perro regalarle un retrato donde sale él sale su guagua y salen sus guaguas perrunas y hago harto este tipo de trabajo les voy a mostrar un poquito en qué consiste más que nada tiene que ver con con el estilo yo no pinto hace mucho tiempo he estado más dibujando que pintando y eh para hacérmela un poco más fácil me he ido por eh pinceladas súper así como gruesas ya tiro como para rellenar mejor el espacio y tratar de definir alguna forma como como básica como dibujando desde el principio entonces muchas de mis pinceladas son muy cuadradas eh son como poco sutiles en ese sentido por lo que pueden ir mirando en el trabajo y trabaje con unos guaches de una marca a más o menos buena que me costaron caro y puedo decir que súper buena la calidad del material me gusta como como funciona y por qué elegí los guaches porque siento que no tengo muchas ganas de trabajar con óleo eh estoy dejando descansar en técnicas como la acuarela prefiero últimamente los los marcadores a base de alcohol y los prefiero porque me permiten una un color más saturado que es como lo que estoy buscando y estas témperas me permiten eso pues permiten un color más saturado si es que uno quiere o un color un poco con menos opacidad si lo aplica menos además es bien interesante como material me recuerda mucho a la témpera es como una témpera pero con colores más lindos o que te presenta la posibilidad de explorar mejores efectos de explorar una técnica más depurada que no tengo nada contra contra la témpera tampoco entonces como como van viendo está bien preocupado del fondo porque quería lograr transmitir eh una sensación de calidez cuando vemos una fotografía de alguien que ya no está un video un retrato eh tendemos a ponernos nostálgico es algo súper normal es algo súper humano entonces la idea era que al hacerle este regalito al Pedro no se pusiera triste cada vez que vea al retrato del Capi sino que que lo voy a recordar con cariño entonces por eso elegí darle un fondo eh un poco más cálido considerando de que los personajes están vestidos de forma súper abrigada incluso ese día había hasta nieve entonces voy a jugar un poquitito con el concepto de la calidez de la calidez y de la fotografía en sí mismo también les pido disculpas porque no sé muy bien cómo hacer los videos entonces como que no alcanzo a captar todo todo yo acá chico voy a tener que comprarme un teléfono que tenga más capacidad o algún aparatito un objeto que me permita que la cámara se vea todo y no solamente una una parte tan tan pequeña de de todo lo que de todo lo que es la imagen en sí misma cuando tuve eh los rostros más o menos definidos en la verdad es que eh si se parecen a a Pedro y al Basti sin embargo me hubiera gustado a mí que quedaran más parecidos pero quería también eh hacerlo o sea no no demorarme más que que un hacerlo de una sola vez mira si vais a hacer este tipo de de retratos de de perrito de persona o de mascota tenés que hacerlo super rápido o sea bien pero rápido en el sentido de que eh la única forma de que ganí algo de plata es que tenga los encargos listos a tiempo entonces por lo tanto le tenés que dedicar por lo menos un día un día y medio a a a este trabajo entonces estaba contando que cuando ya definí un poco los rostros pero no suficiente eh quise incluir ya a los a los perritos pero además me ayudó para incluir eh la ropa que a pesar de que no le estoy dando como demasiada importancia en el tratamiento si se tiene que ver con cierto volumen si tienen que ver eh luces y sombras para que nos permitan eh percibir que los perritos están delante que que hay uno delante del otro que están interactuando y no como objetos flotando nomás en el espacio entonces a través de la parca azul eh como fondo de los dos perritos y como una parte integradora de estas dos figuras que están adelante más estas dos figuras que están atrás me sirve me sirve como un telón me sirve como 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 un color que va a poder integrar eh toda la toda la imagen en sí entonces como que me dediqué un poco ahí a trabajar entre los perritos y también a trabajar con la con la con la con la con la chaqueta como el capi eh es el perrito del que tanto hablaba el Pedro y el que tanto echa de menos eh le puse como mucho mucho empeño en que quedara parecido de que en realidad pueda ver al capi y decir oh ahí está mi capi eh pucha que lo echa de menos ya así que siempre pongo mucho énfasis en el parecido de las mascotas eh a veces me piden eh eh tal vez fondos especiales o algo como más elaborado con las mascotas y y yo siempre trato la parte de la mascota o del retrato con el mayor cariño posible e intento también jugar con esto de la calidez con esto de poder recordar las cosas con alegría con esto de de probar fondos bien texturados que es más o menos eh lo que lo que se ve que estamos haciendo en en este en este video que les estoy mostrando como hice eh el retrato del capi y del basti y del y del pedro no me acuerdo como se llama el otro perrito suscríbete con el otro perrito que es el otro perrito lo que me han hecho es que el resto del otro perrito es que el ajudo y el otro perrito que se va a hacer es que el otro perrito que es el otro perrito y encuentro que quedo súper bonito y me gusta la alegría que siente la gente y sobre todo cuando comparte con sus mascotas o cuando las recuerda este se lo vamos a dar a este caballero que se llama Pedro que es una muy buena persona con los animales una muy buena persona y una muy buena persona con los animales y yo creo que el Pedro va a estar súper contento porque no que ha hecho mucho pero este perrito es un perrito que él quería mucho se va a poner muy contento de poder verlo porque lo echa de mail yo quería regalarle esto porque él es una muy 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 buena persona y eso